Hola, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Yasu, hoy vamos a estar continuando con nuestro All Mine Como recuerdan en la primera parte estuvimos haciendo su cuerpo, su playerita y sus pantalones Así que ahora nos falta hacer los zapatos y su cabello, que realmente me tarde un buen rato haciéndolos Así que antes de empezar les recuerdo que se pueden suscribir al canal y si activan la campanita de notificación YouTube les avisa cada que subo un nuevo video Y también recuerden seguirme por Instagram, ahí me pueden etiquetar, enviar mensajitos y compartirme sus proyectos Me gusta mucho ver sus proyectos, así que estaría super a hacer eso Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestro patrón Los materiales y todo lo demás lo tuve en el video pasado, así que vamos de inmediato a seguir tejiendo Bien, vamos a empezar haciendo sus bolsitas del pantalón Esto es puro detallito, si quieren hacerlo bien y si no, pues también Así que vamos a empezar haciendo una cadenita de 4 puntos, ok Y entonces nos vamos con 1, 2, 3 y 4 Ahora vamos a estar brincando el primero y vamos a estar tejiendo los siguientes 3 Entonces ahí va 1 Ahí vamos por el segundo Y el tercero Bien, ahora vamos a estar haciendo una cadenita y vamos a tejer 2 vueltas más en puntos medios Una vuelta es de esquina a esquina, ok? Entonces vamos a tejer el tejido, vamos a hacer otros 3 puntos Esta vendría siendo la primera vuelta Después vamos a hacer otra vez una cadenita y volvemos a tejer el tejido para hacer la otra vuelta, ok? Ya que tenemos esas 2 vueltas, ahora nada más nos falta cerrar y dejar el suficiente hino para poder coser su bolsita Vamos a estar haciendo 2 bolsitas, ok? Entonces ya que las tenemos hechas, yo las coloqué a sus costados, ven? Mero costadito de su pierna Y la voy a estar cosiendo nada más por las 3 primeras, bueno, por... Como puede decirse, dejando como que la bolsita de arriba abierta Si ustedes la quieren cerrar, pues la cierran Pero me gustó como que el detallito de dejarle su bolsa para poder meter algo Aunque es tan pequeño que no creo que le quepa, pero bueno Entonces nada más vamos a ir cosiendo alrededor de esas 3 partes Y la parte de arriba la voy a dejar abierta Y como ven, así queda su bolsita Y yo les digo que les dejé la parte de arriba abierta, así que por eso se ve así como salidita Entonces vamos a pasar a hacerle sus zapatitos Estos van a empezar siendo de una cadena de 5 puntos Entonces vamos con nuestra cadenita Ya que tenemos eso, vamos a estar brincando el primer punto Y tejeremos los demás Alrededor, entonces serían 8 puntitos, ok? Hacemos los 4 de un lado y después hacemos los 4 del otro Ahí ya me andan llegando mensajes, perdón Entonces así vamos con los siguientes 4 puntos hasta llegar a la esquina Ok? Y en esta esquina voy a hacer un segundo punto Que vendría siendo como que indice el del otro lado Y ahora me voy a brincar ese Para pasar de aquí al ladito, ok? Entonces vamos a tejer los 3 puntos que nos faltan Así hasta la esquinita Y ya que llegamos, ahora vamos a estar haciendo un aumento Después vamos a estar haciendo 2 puntos Después los 2 siguientes van a ser aumentos Después otra vez 2 puntos Y después un aumento Ok? Entonces vamos primero con nuestro aumento Ahora los 2 siguientes son puntos medios Ahí va uno Ahí está el segundo Ahora los 2 siguientes son aumentos Ahí va el primer aumento Este lo están viendo completo Pues para que vean bien Como se hace todos los pasitos, ok? Entonces ahí va el aumento El siguiente aumento Después los 2 puntos Y después el aumento Ahora ya que acabamos con esa vuelta Vamos a hacer una vuelta de puntos medios Ya saben que es hacer un punto sobre el anterior Entonces simplemente vamos a ir haciendo una voltita de puntos medios Para irle dando más forma a su zapatito Ahora que ya terminamos eso Vamos a estar haciendo 5 puntos Después de esos 5 vamos a estar haciendo una disminución Y en los últimos 5 puntos serán puntos medios otra vez, ok? Entonces vamos con los primeros 5 puntos Ya que llegamos aquí vamos a estar haciendo la disminución Como ya saben tomamos la parte solo de afuera de los 2 siguientes puntos Unidos con el mismo ganchito, ven? Ahora jalamos el estambre pasándolo por esos 2 huecos Y terminamos cerrando con un punto medio Bueno, como si fuera un punto medio Y ahora los últimos 5 siguen igual Ok, puntos medios Ya que acabamos con eso Vamos a estar haciendo otra voltecita de puro punto medio Entonces ahí vamos Recuerden entre más pequeñito se pone Un poquito más difícil es el tejido Ahora ya que terminamos con eso Vamos a estar haciendo un punto Y una disminución por la vuelta Así hacemos que el zapatito quede todavía más chiquito De la parte de arriba Y se vea como tipo botita Entonces ahí va con la disminución Después otra vez un punto Después otra vez disminución Y así por toda la vuelta Ya que acabamos con eso Vamos a estar haciendo otra vuelta de puntos medios Recuerden hay que hacer los zapatitos Si no el Mike se va a quedar descanso Entonces ahí vamos haciendo lo mismo Puntos medios Y ya que terminamos Nada más nos queda cerrar y dejar hilo Para poder coser Como tal no lo voy a coser a su pierna Sino que voy a dejar ese pequeño hilo Para poderlo perder entre la bota Ok entonces ya que lo cortamos Ahora voy a estar como quien dice Cosiendo el hilo sobre la misma bota ¿Ven? Y así nada más es para poderlo perder Y que no se vaya a deshacer nada Así ustedes hasta que crean que ya Terminamos de perder bien el hilo Y ahora sí Vamos a pasar con el cabello Vamos a iniciar con su fleco Que son esas como dos rayitas Que tiene enfrente Ok empezamos con una canina de 5 puntos Después vamos a estar brincando El primer punto Y vamos a hacer 3 vueltas De puntos medios Como ya saben Yo me refiero a una vuelta Cuando llegamos a cada esquina Ok entonces vamos a llegar ahorita a la esquina Ya que lleguemos Vamos a hacer una cadenita Vamos a girar el tejido Y esto contaría como una vuelta Ahora vamos a ir con la segunda vuelta Que vendría siendo otra vez Puntos medios hasta llegar a la esquina Y volvemos a hacer una cadenita Para girar y hacer otra vuelta Puntos medios Ok entonces hacemos eso Y ahora ya que acabamos Vamos a estar haciendo un punto medio otra vez Giramos el tejido Pero ahora solo por la parte de afuera Ok No vamos a tomar las dos hebritas Sino nada más la parte de afuera Si ven Esto va a ayudar a que el flequito se doble solo Ahora ya que dimos la vuelta Vamos a estar haciendo otras 6 vueltas De puntos medios Ok Igualito como hicimos las 3 primeras Pues igualito Con las dos partes Ahora ya que acabamos con eso Vamos a estar haciendo otra vez Un punto medio Por la orilla Pero de afuera Ok La que está como que más hacia Hacia delante de ti No la que está pegada Bueno así como en el video Que yo luego no me sé explicar nada Entonces ya que acabamos con eso Vamos a estar haciendo un punto Una disminución Y otro punto Ok Para que su flequito se vaya achicando Ahí con cuidado Vamos a ir haciendo la disminución Bien Bien ahí está Y el último es un puntito Ahí que a mi se me pone bien rejiego Siempre el tejido Entonces hay punto Ahora hacemos otra cadenita Para darle la vuelta al tejido Y hacemos dos vueltas más De puntos medios Ahora sí Ya tomamos las dos partes Y todo Un punto medio normalito Y si revisan su tejido Van a ver que en esas partes Donde solo hicimos Por la parte de afuera del tejido Se dobló un poquito Entonces ahora ya que acabamos con eso Ahora vamos a hacer un punto Pero por la orilla De adentro O sea la que está más pegada a ti Ok en vez de la de allá afuera La que está más para acá Más para ti Más cerca de ti Podría decirse Esto es para que el tejido gire al revés En lugar de irse para adentro Ahora se va a ir para afuera Volvemos a girar Ahora vamos a hacer un punto Y una disminución Ahí está nuestro punto El siguiente será la disminución Ahí con cuidado Bien No se clave nada Y ahora vamos a estar Ahí Dando dos vueltas más De puntos medios O sea las dos vueltas Así normalitas Y ya que acabamos Vamos a cerrar Y dejar mucho hilo Bueno no no muchísimo Pero sí un buen tramo Para coserlo Ahora vamos con la base del cabello Vamos a iniciar haciendo Un anillo mágico De seis puntos Ya que tenemos nuestro anillo Vamos a ir haciendo Un aumento por la vuelta ¿Se acuerdan de cómo hicimos La cabecita del mágico? Pues más o menos Igual vamos a seguir Las mismas instrucciones Para hacer esta parte Del pelo amarillito Ahí redondito Para que cuando hagamos Los picos No se le vaya a ver La calvicie ahí en medio Este va a disimular Su pelona Entonces vamos a ir haciendo Nuestros aumentos Ahora Vamos a ir haciendo Un punto y un aumento Igualito como les digo Como en la cabeza Nada más que en el último Vamos a estar aumentando Otra vez Ahorita ven como Entonces vamos a ir haciendo Un punto y un aumento Por toda la vuelta Y aquí hicimos eso Vamos a ir haciendo Dos puntos y un aumento Ahí va uno Dos Y el aumento Ahí está nuestro buen aumento Y ahora Vamos a estar haciendo Tres puntos y un aumento ¿Ven? Es una voltecita más Que la cabeza Ahí vamos Y nuestro aumento Ok Listo ya que tenemos eso Vamos a cerrar Y vamos a dejar Y no para coserlo Ok Y vamos a seguir tejiendo Sobre este mismo circulito Pero con un hilo nuevo Bueno con la misma navegita Pero como ya la cortamos Entonces vamos a estarla Uniendo con un nudo Deslizado primero Vamos a pasarlo Por cualquier huequito Que a ustedes les guste Yo lo pasé justo Por el que viene Enfrente De donde cerramos Ahí lo voy a pasar Vamos a hacer Una cadenita Y ya quedaría Amarrado Nuestro nuevo hilo Y ahora Vamos a estar haciendo Siete puntos Ok Entonces vamos a ir Haciendo uno Si quieren Pueden marcarlo Con un ganchito Para saber Donde iniciaron Si no Pues así No hay ningún problema Porque no vamos A ir muy lejos Ok Entonces vamos Con los siete puntos Ahora vamos a hacer Una cadenita Y vamos a girar El tejido Para ir haciendo Un punto Y una disminución Por la vuelta Así como estamos Haciendo este piquito Vamos a hacer Otros dos Y después Vamos a hacer Otros varios Para simular Su cabello Pero esos ya van A ser sueltos Ok Entonces primero Terminemos estos Vamos con nuestro Punto de disminución Hasta llegar A la esquina Que vendría siendo La esquina De mis siete puntos Ok Ahora vamos A hacer una cadenita Volvemos a girar Y ahora vamos A hacer Un punto Ok Entonces vamos A ir haciendo Un punto En esos que nos habían Quedado anteriores Que si no mal Recuerdo Creo que eran cinco Entonces vamos Así Hasta llegar A la esquina Ya que llegamos Aquí Vamos a hacer Otra cadenita Giramos Y ahora vamos A hacer Disminución Un punto Y después otra vez Una disminución Ahí está Nuestra primera Disminución Ay Que se me atora Ahora vamos A hacer El punto Y nuevamente La disminución Ahora Ahora giramos El tejido Vamos a hacer Otra vuelta De puntos Ahí va Uno Dos Y tres Ok Ahora volveremos Con la cadena Giramos Y hacemos Una disminución Y luego Un punto Ahí va Ahí va La disminución Ahí va El punto Otra vez Cadenita Giramos Hacemos Otro punto Con la onda Haciendo Los dos siguientes Puntitos Como ven Se va haciendo Un piquito Vieron Así Y ahora Por último Otra cadena Otra vez Hacemos Una disminución Ahí Entre más Pequeñito Se me pone Más necio Pero bueno Ahí Con muchas Ganas Se logró Ahí está Nuestra disminución Y ya Nada más Para cerrar Vamos A Hacer Una cadenita Y cortamos Bien Ahora Como ven Ya quedó El primer piquito Y de este cuernito Vamos a hacer Otros dos iguales Ok Y dejé un buen Pedacito Para poder Coserlo Y llegar Hasta el centro Y ahí perder El estambre Entonces Ahí Justo Donde Terminó Nuestro Último Punto Ese Séptimo Punto Vamos a estar Uniendo Otra vez Cilindito Y volvemos A hacer Lo mismo Que hicimos Con el primer pico Ok Siete puntos Las disminuciones Y todo Siguen los mismos Pasos Entonces Vamos a ir uniendo Para que vean Como se inicia El siguiente Pero es exactamente Lo mismo Ya que tenemos unido Hacemos cadenita Jalamos bien En el tejido Para que quede Durito Ahí No se mueva Y seguimos Tejiendo Otros siete puntos Y con el tercer pico Lo mismo Ok Entonces Así nos vamos Ahorita Hacemos los siete puntitos Volvemos a regresar Y lo mismo Y así quedarían Nuestros tres piquitos Ven Parece piñata Ahorita Pero bueno Agarramos Ahora Con nuestra aguja Ahí Cada piquito Ven que le dejamos Un poco de hilo Pues vamos a agarrar Con nuestra aguja Y lo mismo Que hicimos Con los zapatitos Lo vamos a hacer Con estos picos Vamos a ir perdiendo Este hilo Hasta llegar Al centro Que es donde Yo lo voy a cortar Y ya seguiré Haciendo lo demás Del cabello Ok Pero así Evitamos cortarlo Al raso Y que se deshaga todo Entonces vamos a ir Prendiendo poco a poco Ahí con paciencia Y quedará Muy bonito El tejido Hasta acá Ok Ya que acabamos Con eso Vamos a hacer Lo mismo Con el flequito Como ven Nuestro flequito Termina como Más chiquito Ahí donde dejamos El hilo Entonces voy a ir Llevándome el hilo Hasta llegar A la esquina Que es más grueso Y este es Donde vamos a ir Cosiendo A la cabeza Saben La parte más gruesa Del flequito Es la que se pega Ahí Ven Ahora vamos a ir Haciendo los cuernitos Los demás Entonces Vamos a ir Haciendo Una cadena De ocho puntos Vamos Con nuestra Cadenita Ahí ya saben Cómo se hace Su cadenita Entonces Ya que acabamos Con eso Ahora vamos A estar Brincando El primer punto Y haciendo Los siete puntos Siguientes Y ya de esa forma Vamos a poder Hacer Los mismos Pasos Que les mostré Para los Pequitos Pecados Ahora yo Pegados Al círculo Ah Que yo no sé Ni hablar Ok Entonces Ahora sí Ya podemos Seguir Las mismas Instrucciones De hacer La disminución El punto Y eso Ok Y ya que Acabamos Con esto Ahora Vamos a Cerrar Y a dejar Y no es suficiente Para coser Porque voy a Coserlo De la esquina Al centro De la cabeza Bueno Al centro Ahí del De el tejido Y para Llegar Ahí a la esquinita Y empezar A coser Con ese mismo Hilo A la cabeza Ok Entonces como ven Aquí yo ya le puse Varias capas Pero no se preocupen Ahorita les enseño Cada capita Para que no se pierdan Entonces vamos a ir Cosiendo todo Entonces primero Vamos a estar tomando Nuestro centro Del cabello Que ahorita se ve Muy chistoso Así Pero después Ya se ve bonito Entonces vamos a ir Cosiendo Pero solo alrededor De la parte de arriba Ok No vamos a coser Como quien dice Los piquitos Solo el círculo Solo el círculo Entonces vamos a ir Pasando primero La aguja Por la cabeza Después así El cabello Y otra vez Cabeza Cabello Cabeza Cabello Así por todo alrededor Pero sin irnos A los picos Ya que acabamos Y aquí acabamos Ahora vamos a ir pegando Esos piquitos Sueltos Que hicimos Entonces vamos a ir Cosiendo primero Lo de la esquina Hasta llegar Al otro lado Al otro extremo Ahí en la parte Más ancha Que yo intento Que siempre quede Como en una esquina Para que sea más fácil A la hora de coser Y ya que llegamos A la esquina Ahora sí Ay con cuidado Ya se anda matando En medio de los dos piquitos Del cabello principal O sea del circulito Ahí voy a estar colocando Mis piquitos Ok Entonces primero Solo voy a colocar dos Y los voy a ir cosiendo Igual que como cosimos Ahorita el círculo De la cabeza Es igual Pasamos primero Por el circulito Y después Por el triangulito Este que le estamos pegando Ok Entonces así Nos vamos a ir Punto y punto Circulito Y el pico Circulito Y el pico Aquí yo ya pegué El otro Aquí está uno Y vamos a poner El segundo Entre estos dos Ya que está esto Ahora vamos a volver A poner uno Arribita ¿Ven? Casi casi Como quien dice Justo encima De los primeros picos Entonces vamos a coser Estos tres Ya que tenemos Esos tres ¿Ven? Ahí hay una capa Segunda capa Y la primera Ahí está Entonces ya que tenemos Esos Ahora Voy a estar colocando Los piquitos Pero de forma Que vayan Hacia arriba Ok Voy a estar colocando Dos otra vez Pero ahora Hacia arriba Para que le vayamos Dando más volumen A su cabello Ya que colocamos Esos Ahora vamos a colocar Otros tres ¿Ok? ¿Si ven? Ahí vamos a ir Intercalándolos Si sienten Que les faltan Piquitos Ahí entre las orillas O así Que los hice Medio peloncito Todavía Pues le hacen Más Y se los ponen Ahora Ahora en este punto Yo voy a colocar Primero su fleco Para no perderme Y luego no sepa Dónde van Los picos ¿Ok? Entonces ya que colocamos El fleco Otra vez Voy a estar colocando Unos últimos Dos piquitos Aquí Para rellenar Ese espacio Y que no se vio Tan extraño Y listo Así quedaría Su All Mine Como ven Estuvo muy fácil Nada más que si lleva Varias piezas Y por eso Los videos Quedaron tan Larguísimos Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Y les haya servido Si fue así No olviden dejarme Su like Su comentario Aquí abajito De que les parece Un tutorial Que otras cositas Quieren ver Y también Recuerden que se pueden Suscribir al canal Y si activan La campanita De notificación Youtube les avisa Cada que subo Un nuevo video ¿Ok? Ahí déjenme Sus sugerencias También recuerden Seguirme por Instagram Ahí me pueden mandar Sus fotitos Etiquetarme Y todo eso Me gusta mucho Ver su trabajo Así que bueno Lo pueden hacer Por ahí también Si quieren Y cualquier cosita Por ahí o por acá Les intentaré Estar contestando ¿Ok? Nos vemos en un siguiente video Se cuidan mucho Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!